¡Suscríbete al canal! La función de nutrición se encarga de proporcionar a nuestro cuerpo la energía y los materiales que necesita. Esa energía y esos materiales se obtienen de las sustancias que contienen los alimentos y que se llaman nutrientes. La alimentación es el primer paso de la función de nutrición y por esa razón necesitamos comer varias veces cada día. La función de nutrición ocurre continuamente en nuestro cuerpo y en ella intervienen varios aparatos. En el aparato digestivo se produce la digestión, que consiste en obtener los nutrientes que contienen los alimentos. En el aparato respiratorio se produce la respiración. Cuando respiramos, entra el oxígeno del aire en nuestro cuerpo. Este oxígeno es muy importante porque es imprescindible para poder extraer la energía que hay en los nutrientes. En el aparato circulatorio tiene lugar la circulación de la sangre. A través de ella se reparten por todo el cuerpo el oxígeno del aire y los nutrientes de los alimentos. Durante la nutrición, además, se producen en el cuerpo sustancias de desecho que se deben eliminar. De realizar esta función se encarga el aparato excretor.